Bien, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, el señor Andrés Martino, hoy se encuentra no aquí en estudios, sino en exteriores y vamos a hablar de una competencia que auspicia Canal 9 Litoral. Estamos hablando de un campeonato nacional de SAP, eso se lo voy a preguntar al señor Andrés Martino, que precisamente se va a desarrollar aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. No sé si ya está Andrés, a ver un segundito más, el señor que sabe y es el que habla de deportes, aquí el titular, digamos, es el que nos va a ampliar sobre este tema. ¿Cómo estás Andrés? Buen mediodía o buenas tardes. Ya, ¿cómo andás? A ver ahora. A ver si me recibís bien porque estamos teniendo problemas con el retorno para variar. ¿Cómo estás? A ver. Bien, yo te estoy escuchando perfectamente bien y la primera pregunta antes que vos abras el desarrollo de tu información. Estamos discutiendo acá, ¿es SAP o es SUB? Es SAP. Yo le digo SUB porque lo castellanizo en realidad. Claro. Pero vamos a preguntarle al especialista porque en realidad la palabra viene de la sigla STANDARD PADDEL. Pero como es una sigla... La pregunta de las chicas en Estudio, Pancho, ¿cómo estás? Es si es SAP o SUB. Para mí es SUB. Para vos es SUB, listo. SIG SIG es SUB, entonces. Ya está. ¿Cómo andan todos, ¿todo bien? Me parece que empatamos dos a dos. Yo voy por SUB, vos por SUB, Sonia por SAP. No, 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 yo iba por SUB. No, no, yo iba por SUB. Lo que pasa es que, obviamente, la palabra es STANDARD PADDEL, pero bueno. Pero la sigla es SUB. La sigla se lee así. Claro. Castellanizas y es SUB. Claro. Ahí va. Exacto. Bueno, no hemos venido a ver si es SUB o SUB, está claro esto. Vemos muchas banderas de 9. Sí, la verdad que es. Evento que lo va a auspiciar el canal. Se viene en el Nacional una muy buena fecha. Hay mucho movimiento ya en la escuela. Se ve que están organizando reuniones. Hay clases de SUB o de SUB en el río. SERP con remo. Ahí está, SERP con remo, Mafa. Bueno, ¿cómo estamos preparándonos, Pancho? Y la verdad que bien. Estoy contento por todo el grupo de trabajo que pudimos formar con todos los chicos de SUB Paraná. Que, bueno, esta es la quinta vez que nosotros recibimos el campeonato argentino acá en Paraná. Y fecha a fecha fuimos ganando experiencia en cuanto a la organización. Y, bueno, para llevar a cabo el evento, ¿no es cierto? Que salga todo bien. Bueno, expectativas. Porque veo que, en este caso, has conformado un grupo de trabajo. Tal vez estás un poquito más aliviado en la parte organizativa. ¿Vas a poder poner más fichas en lo competitivo o es vos como cada año? Y, mirá, yo siempre, o sea, organizar y correr es un tema, pero, bueno, me encanta competir. Así que no la voy a dejar pasar. Pero sí, gracias a todos los chicos, yo estoy más oliviado, me puedo dedicar un poco más a la competencia. En esta ocasión, que no vamos a bajar de Villurquiza, como hemos hecho en las ediciones anteriores, vamos a hacer el circuito de larga distancia acá frente a la ciudad. Desde el club estudiante hasta la Sala Mayo o casi la playa del Thompson. Va a ser un circuito de 5 kilómetros que le vamos a dar 3 vueltas. Eso hace que la asistencia para los riders que están en el agua y todo sea más fácil. Y eso descomprime una cantidad, digamos, los nervios de todos nosotros que somos los anfitriones y queremos que todo salga bien. Hay que sostener que este es un deporte de asistencia. Y que, bueno... Ah, no, perdón, lo estaba escuchando a Franco. Pasa acá y lo vemos a Franco y al grupo de trabajo, ¿no? Sí, sí. Están ultimando detalles organizativos. Están ultimando detalles, exacto. Bueno, como te decía, tenemos todo organizado. Tenemos el apoyo de Prefectura, que nos va a hacer el aguante. Quiero agradecer al Club Robin también y al Club Estudiante que colaboraron con nosotros para llegar a todo esto, ¿no es cierto? Con el tema bollas, nos prestan los baños. También te quiero agradecer a la Muni, que tiene la playa en condiciones. Y la verdad que se ve sencillamente espectacular. Sí, sí, la verdad que sí. Y, bueno, los baños también están en perfectas condiciones acá en el municipal. Pero como viene mucha gente, nosotros no queremos aglomerar toda la gente. Por eso contamos con los baños del Estudiante, con los baños de acá de la playa municipal. Y, bueno, venimos así, trabajando hace bastante. Hay que tener en cuenta que, bueno, la pandemia cambió todo, lo que son protocolos y esas cosas. Entonces, bueno, todos los que vienen a competir desde toda la Argentina ya saben todo esto porque todos están viviendo lo mismo. ¿Más de 150 riders de ahí para arriba se esperan? Sí, sí, sí. Entre todas las categorías, ¿no es cierto? Estamos hablando de la categoría elite, participativa, infantiles y all around. Para que la gente más o menos tenga idea, está infantil, son los chicos. Participativa es cuando alguien inicia, ¿no es cierto?, el deporte, que es un circuito de dos kilómetros nomás. Y all around, que es con las tablas recreativas también, es un circuito de cuatro kilómetros. Y después, bueno, venimos nosotros al otro día, que corremos la larga distancia. Bueno, genial, vamos a estar con Canal 9 del Litoral. Te quiero abandonar un ratito, Pancho, porque lo quiero ir a entrevistar. Sé que hay un rider mendocino ya aquí. Sí, Adrián, que está allá. A ver, vamos a ir a buscar a Adrián. Vení, tanque, seguime. Estamos en el tanque, están los chicos de reunión, no queremos interrumpir. Adrián, vení, agarrate una tabla y vamos a ver si podemos salir en vivo. ¿Cómo estás? Muy bien, espectacular acá en Paraná. Mendocino. Mendocino. Bueno, ¿qué te parece todo esto con lo que te encontraste? Sí, soñaba, la verdad que soñaba, lo que es la escuela, la parte humana, lo que es el sub, no lo conocía. Y vine el año pasado, me enamoré, vine por un día, me quedé 13 días. Me quedé en Mendoza, me compré la tabla, volví, la verdad que enamorado. Bueno, a ver, vamos a ir agarrando una tabla. ¿Veniste con tu perrito también? Sí, Apolo. Apolo. Bueno, Apolo también va a salir arriba. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Todo bien? Fantástico, estamos trabajando en vivo. A ver, vamos a agarrar la tabla. ¿Y ya que hace un año que andás? Todavía no hace un año. ¿Todavía no hace un año? Escuché, ¿y vas a competir? ¿Te vas a quedar a competir o no? ¿O andás de paseo? No, vine a ayudar a preparar acá a todos con mi primo y bueno, si ando en la general. La verdad que lo hago más que nada, tengo 44 años y lo hago para mantenerme activo y porque me gusta, me gusta. Fantástico. Bueno, hoy nos vamos a quedar con este rider mendocino que ha venido a colaborar, que se ha enamorado de la disciplina, aquí cerca del río, a la vera del río Paraná. Te invitamos a que tienes la tabla y que te vayas con Apolo, que va a disfrutar seguramente el viaje. Bueno, la verdad que es un día maravilloso. ¿Cómo decís? Que vengan todos, que va a estar muy lindo, muy bueno. Seguramente va a ser una fiesta este evento, este nacional, fecha número 3 del campeonato argentino. Te esperan más de 150 corredores, así que imagínense en este lugar maravilloso. La verdad que pinta lindo. Y ahí nos quedamos con esta imagen, con Apolo, con este rider mendocino, con Adrián, que vino, conoció el deporte, conoció Paraná y se enamoró, Paola, Sonia. Sí, yo estaba observándote, fuiste muy elegante al lugar, Andrés, porque teníamos expectativas de que vos también te animaras. Bueno, saludamos a Andrés Martín. No, no, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Ya he pasado el ridículo en un momento cuando estaba arriba, entre ríos al aire. Lo hice, me caí al río y ¿saben qué? La gente que estaba observando aplaudió. O sea, todos estaban esperando que me caiga. ¿Para qué hacerlo otra vez, no? Ya está, ya quedó en el olvido. Y ahí nos quedamos con esta imagen, con los que saben, ¿no? Con lo de Apolo, me mata Apolo ahí, ¿no? Me muero con Apolo ahí. No, no, no sabés lo que es Apolo. Apolo tiene más nervios que yo, tiene más ansiedad que yo. Es una cosa, mirá lo que es, es tremendo Apolo. Me encantó, me encantó. Nos vemos entonces, Andrés, muchas gracias desde allí. Este fin de semana, entonces, esta competencia. Saluditos y lógicamente que vamos a estar con toda la cobertura, Sonia, porque es un evento que auspicia Canal Nuevo Editoral, este gran nacional de sub o zap, como más les gusta a ambas chicas. Un beso grande, buen fin de chau, chau. Chau, hasta luego.